momentos. Y grábenos, don David, en estos momentos me enlazo vía Skype en vivo y en directo con Alessandro Pagani. Él es analista de la revista Contralínea, escritor, historiador, un hombre al que respetamos, al que admiramos. Alessandro, te agradezco mucho tu paciencia y aquí estamos siempre para escucharte en Sin Censura. Un abrazo. Hola, Vicente, que gusto estar aquí con ustedes. Un saludo, Toño, un gusto conocerte. Oye, Alessandro, pues importante escuchar tu voz, tu análisis de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo digo que los mensajes de ayer de López Obrador fueron contundentes de un gran, de una gran mexicanidad reivindicando a los mexicanos en Estados Unidos, recordándole a Donald Trump que hay heridas que no se olvidan, diciéndole a Donald Trump que ni se le ocurra tratarnos como su patio trasero, como en algún momento nos han tratado los estadounidenses. Yo digo que regresa a México con orejas y rabo, poniéndolo en términos taurinos, pero pues tenemos a voces como las de Jorge Ramos, quien ayer decía, ¿por qué Trump y López Obrador no se atrevieron a contestar preguntas de la prensa en ninguna de las dos conferencias que dieron? Extraño para dos mandatarios que hablan mucho con los periodistas y dan mañaneras. Es, por supuesto, una manera de tratar de controlar el mensaje. Y obviamente otras voces en México que están muy ardidas porque el presidente, desde mi perspectiva, quiero escuchar tu opinión, tu análisis, le fue muy bien en Washington. Te escucho, Alessandro Pagani. Tu presentación es correcta, estoy de acuerdo contigo y la suscribo. Fíjate que yo pienso que el discurso de AMLO es como un manifiesto político que se debería estudiar en todas las facultades de ciencias políticas y relaciones internacionales. Pues ya es un discurso histórico y político de alto nivel. Lo dijiste muy bien tú, Vicente. Bajó el nivel del racismo a Trump. Puso en claro que los mexicanos son un pueblo trabajador. Tuvo que decirlo, reconocerlo también el mismo Trump. Obviamente Trump está haciendo campaña electoral que se acercan las elecciones en Estados Unidos. Pero dentro de este conflicto entre democráticos y republicanos encontramos un grande orador, un grande estatista que es Andrés Manuel López Salvador. ¿Qué fue capaz de llevar toda la política, la tremenda política de México que siempre ha tenido desde el general Caldas y que se perdió en estos últimos 40 años del gobierno del PRI y del PAN? ¿Por cuánto concierne las críticas que hay contra el López Salvador y que vienen desde la derecha y desde la izquierda? Solo les quisiera preguntar dónde estaban, por ejemplo, cuando Fiscazo se reunía con Salinas de Gortari. ¿Dónde estaban? Cuando, por ejemplo, Fiscazo hacía una misa con el Papa en la Plaza de la Revolución José Martí en la Plaza de La Habana. Todos criticando a López Salvador porque se reúne con Trump, pero nadie dice que es una reunión de geopolítica estratégica donde México hoy día se volvió a ser la primera vanguardia del continente americano hasta dentro de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es algo de... Alessandro, sí, le voy a pedir a nuestro equipo en Chicago que nos ayude a mejorar la conexión y si no se puede mejorar la conexión por Skype, que vayamos vía telefónica porque creo que estás haciendo un análisis que es muy relevante. También le quiero decir que en unos minutos vamos a enlazarnos con Epigmenio Ibarra, el productor Epigmenio Ibarra, uno de los defensores más importantes de la Cuarta Transformación para que nos dé su análisis de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le quiero decir a usted que está conectado con nosotros que el lunes entre ocho y diez de la noche en Sin Censura Nocturno nos acompañará el doctor Alfredo Jalife con su análisis también, con su visión de lo ocurrido en Washington para que no se vaya a perder estas voces, estos análisis que son tan relevantes y que no son tomados en cuenta en los medios tradicionales, pero que son muy relevantes y necesarios en Sin Censura y en los medios independientes. Déjeme ir vía telefónica con Alessandro Pagani. Te ofrezco una disculpa, maestro Pagani, pero bueno, así son a veces estas conexiones digitales que nos hacen quedar mal, pero por teléfono creo que escucharemos mejor tu análisis. Ahora sí, mi querido Alessandro, nos decías sobre este discurso que le regresa la dignidad que se había perdido en los sexenios anteriores, en esa relación de tú a tú, al menos así la entendí yo, ya es de tú a tú entre un presidente con autoridad moral de México y un presidente de Estados Unidos que respeta, como antes no respetaba ni a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a Fox, ni a Cedillo, ni a Salinas de Gortari, por lo menos con esos casos me quedo, Alessandro Pagani. Exactamente, Vicente. Fíjate que no solo se puede comentar sobre los expresidentes de los Estados Unidos mexicanos, sino que si vamos a hacer unas comparaciones con las reuniones de Trump junto con la canciller alemana Merkel, o por ejemplo con la MAI, o por ejemplo con otros presidentes de otros países de las Naciones Unidas, veamos la actitud grosera, feminista, o sea, antifeminista por parte de Trump, es una actitud siempre muy impositora y en este caso nosotros veamos hasta en el lenguaje corporal por parte de Trump una actitud como si estuviera en repares y esto no porque únicamente porque Trump se acerca a unas elecciones y una campaña electoral donde yo creo que necesita obviamente de los votos de la comunidad mexicana, pero los mexicanos allá en Estados Unidos tampoco son tontos que le van a regalar el voto porque han vivido sobre su piel déjadas y déjadas y siglos de violencia, pero es maravilloso ver cómo frente a la presencia de López Obrador y del reto político que le hizo fuente dentro de la Casa Blanca, dentro de la España del monstruo, como se dice cuando se habla del imperio norteamericano. Nosotros veamos una actitud por parte de Trump de, no de sumisión, pero de reconocimiento de que los mexicanos que viven en Estados Unidos no son narcotraficantes, no son drogadictos, no son delincuentes, son un pueblo de trabajadores y esto es gracias a López Obrador. López Obrador logró hacer volver México, la nación azteca, dentro de la política internacional porque no es solo la reunión con Trump, es también el reconocimiento que ahorita está atentado dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es algo increíble. Así es y para muchos.